¿Qué pasa con el hecho violento registrado en este sector? Lastimosamente hace aproximadamente una hora se sustituyó un hecho violento con el fallecimiento de un ciudadano que al parecer es miembro de movilidad de tránsito, una camioneta con cuatro ocupantes, entonces aparentemente se bajan del vehículo una Mazda BT50 y proceden a realizar los impactos en el cuerpo de la humanidad del ciudadano que hoy está fallecido. ¿Quién hacía el ciudadano? Estaba en el gimnasio, aparentemente estaba en su gimnasio, ese es un gimnasio que él frecuentaba y fue interceptado por estos criminales, nuestros asesinos delincuentes. ¿Se encontraba solo acompañado? Se encontraba solo en el vehículo que podemos observar, que está a vista de todos, el vehículo Chevrolet Zahil, el vehículo propiedad de él, el vehículo fue impactado, él se baja del vehículo y posterior es asesinado por estos criminales. ¿Ende se intentó huir, intentó correr, salvarse? Es por eso que se encuentra a unos 10 metros de su vehículo, intentando buscar un buen recaudo. ¿Cuántos indicios balísticos? Varios indicios balísticos, tenemos varios indicios balísticos 9 milímetros, varios calibre .223, e incluso hay alrededor de 15 sin percutir, 223, parece que una alimentadora se les cayó a estos delincuentes y no pudieron utilizar esa alimentadora. ¿Tal vez la persona estaba amenazada? ¿Familiares comentan algo? Como ustedes ya conocen, son investigaciones que la realizan las unidades de inteligencia y están verificando cámaras en el sector y para realizar las experticias pertinentes. ¿A qué dirigido? Totalmente dirigido, totalmente dirigido para el ciudadano que hoy lamentablemente está fallecido. ¿Se trata de un agente de tránsito? ¿Se puede confirmar o descartar? Sí, es verificado, es un agente de tránsito. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, y esas fueron las declaraciones por parte del teniente coronel Jacobo Pinchado, pues quien nos está confirmando la información. Efectivamente, pues se trataba de un agente de tránsito.